No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y vendrás a venirme a quedarme Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no has tocado Ni la piada de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo, el volo, el mar Y las medias de color Una chica, ella, una chica, ella, ella Que te comprenda como rico Te quieres enterar Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a ayudarme Y vendrás como siempre a publicarme Que sea tu chica, tu chica, ella, ella, ella Que sea tu chica, tu chica de qué, que sea tu chica de qué Buscate una chica, una chica yeye, tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo y morontado y las medias de color, una chica yeye, una chica yeye, que te compre andar como yo No te quiero esperar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye Y me trazo conmigo y ayudarme, y me trazo conmigo a suplicarme Que sea tu chica, tu chica de qué, que sea tu chica de qué Que sea tu chica, tu chica de qué, que sea tu chica yeye No te quieres esperar, no te quieres esperar, no te quieres esperar, no te quieres esperar ¡Eh, eh, eh, eh!